¿Qué tal? Hoy nos vamos a Junín. En tren. Este tren parte de retiro de lunes a viernes a las 6 de la tarde, llegando a Junín a las 11 menos 10 de la noche. Para luego volver a retiro saliendo a las 1 de la mañana y llegar 6 y cuarto. El pasaje en primera cuesta 250 pesos y en pulma 300, en donde se notan más las comodidades. Sin mencionar que las butacas están marcadas para respetar el distanciamiento. La formación cuenta con un coche comedor, el cual actualmente se utiliza para aislar casos de COVID en el tren. Además, el personal de limpieza está constantemente pasando. Ahora sí, comencemos con nuestro viaje. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hicimos este servicio y nos estaremos viendo en un próximo video.